Es que en este tipo de vídeos creo que lo que tenemos que hacer es ir directamente al grano. Ahora mismo son las Digen Nights, son las 12 de la noche y no paro de estar trabajando, pero la cuestión es que quería preparar este vídeo porque voy a estar un pelín de días fuera de Andorra. Y os quiero comentar realmente la posibilidad real de ver Bitcoin en 100.000 dólares y las consecuencias de ello, porque al final el objetivo es que para este bullrun al menos podamos conseguir la cifra de 6 números para Bitcoin. Es un reto llegar a ese número, ya que en el anterior bullrun hubieron muchas estimaciones y predidicciones que llevaban Bitcoin hacia esa cifra, pero sí que es cierto que al final no llegamos. También era algo tan evidente para tantas personas que normalmente cuando todo el mundo dice A, al final acaba siendo B. Es por este motivo que lo que he hecho es un resumen de lo único que debes de saber antes de finalizar este 2024. Y también os daré una conclusión, una reflexión sobre la posibilidad real de poder alcanzar esos 100.000 dólares. Que por cierto, deja tu like y comparte este vídeo con algún colega tuyo que seguro que le va a servir de bastante. Entonces, lo primero de todo, vamos a poner el primer punto con nuestro fantástico Excalidraw. Elecciones presidenciales. Esto es algo súper importante, sobre todo a corto plazo. Al final, tenéis que entender que Bitcoin a largo plazo no entiende de política, entre comillas, porque sí que se ve afectado. Pero al final es una tecnología descentralizada. Y al final, pues hemos de entender que como tal, Bitcoin no depende de si va a salir un presidente u otro. Pero sí que es cierto que le he preguntado a mi fantástico ChatGPT cuándo son las elecciones presidenciales de Estados Unidos y cuándo tendremos el ganador. Una respuesta rápida. Que por cierto, recomiendo que pagéis el ChatGPT, que es un asistente que vale 20 dólares al mes. Y os lo prometo que le pregunto cualquier locura y me lo responde. Entonces, las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán el 5 de noviembre. Por lo que estamos hablando, que es literalmente la semana que viene. Y estamos hablando de martes. Y normalmente el ganador se conoce esa misma noche o al día siguiente, aunque en algunos casos puede demorarse si el resultado es muy ajustado. Una de las únicas fórmulas que podría existir para el equipo de Kamala Harris, de los demócratas, para retrasar estas elecciones, es que hubiese una guerra. Pero no creo que escale todo el conflicto bélico que ya conocéis. No quiero que YouTube me censure el vídeo. Por lo que seguramente veremos las elecciones simplemente la semana que viene. Se van a cumplir y probablemente lo que veremos es una victoria aplastante de Donald Trump. O sea, dudo que Polymarket, que es uno de los marketplace de apuestas, de todo tipo de cosas, de eventos fundamentales, deportivos, cultura, cripto. Dudo que realmente esto esté equivocado. Y de hecho hay muchas personas que al principio decían que sí, que Kamala Harris iba a ganar, que todo estaba siendo manipulado por Donald Trump. Pero finalmente ya nos hemos dado cuenta, de alguna forma, que Donald Trump probablemente vaya a ser el ganador de estas elecciones. Entonces, a short term nos encanta porque Donald Trump es bastante pro-Bitcoin. Pero hemos de entender quién está detrás también de este movimiento de Donald Trump de las últimas semanas o meses. ¿Quién ha sido el que ha catapultado de alguna forma todo el fenómeno de votación hacia los republicanos? Pues ni más ni menos que Elon Musk, porque tiene intereses, de alguna forma, en hacer que a lo mejor en un futuro Twitter tenga una relación directa con las criptomonedas. Es algo que va a ocurrir, porque si no, Elon Musk no estaría tan y tan centrado en lo que sería pushear a Donald Trump. Él necesita regulación para que, de alguna forma, Twitter se pueda acabar convirtiendo, imaginaros, en un exchange o en un marketplace o whatever, o un banco digital. Y es algo que podría acabar sucediendo perfectamente. De hecho, es algo que iremos comentando a lo largo de los próximos días. Entonces, dicho esto, y por cierto, es que es una paliza, os estamos hablando de un 65% contra un 34% por parte de Kamala Harris. Y vayamos a por lo siguiente. ¿Qué más tenemos por aquí? También tenemos rozando ATH. ¿Qué significa que estemos rozando ATH? Significa lo siguiente, ¿vale? Que, de hecho, aquí tenía un análisis que os quería compartir, porque hay una persona en Twitter que lo ha compartido, porque estaba viendo un poco quiénes eran aquellas personas que estaban siendo bearish y aquellas que estaban siendo bullish. Y las personas a las cuales tengo más confianza, según sus análisis, todos estaban siendo bastante más bullish. No te digo de una subida vertical a los 100.000 dólares, porque iremos viendo correcciones. Creo que es algo que no será como el bullrun anterior, donde prácticamente las velas mensuales eran una maldita salvajada. ¿Puede ser que el movimiento sea algo más lento? Sí. Que ojalá fuera muy vertical. Bueno, también vertical creo que significa algo negativo para criptos, ya que puede ser un pump y un dump y gestionar eso es más complicado. Pero habían personas que estaban, de alguna forma, determinando que aún podíamos ver unos toques en esta diagonal cista a nivel de soporte. Pero es que estaríamos retrasando esto muchísimo tiempo, por lo que yo personalmente no creo que tengamos una ruptura de esos 50, incluso 60.000 dólares. O sea, es que tarde o temprano tendremos que subir, digo yo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos ahora mismo es el gráfico mensual de Bitcoin. Y en este caso ya os compartí en Telegram que teníamos justamente estos eventos fundamentales que tenían relación con el FAT hacia USDT. Siempre que veíamos miedo e incertidumbre o simplemente crear una pequeña crisis para que la gente se preocupase, tuviese miedo sobre la creación o cómo se está funcionando la empresa de CETER con USDT, pues siempre el precio de Bitcoin subía, por lo que eran noticias bearish, a priori, que luego el precio subía, 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 subía. Y esto os lo compartí en Telegram, por lo que deberíais de seguirme porque si no os vais a perder muchas cosas y no lo digo por decir. A mí me da igual y no me va a cambiar la vida, pero a lo mejor a todo sí. Entonces, lo que os decía, ya veis que el FAT que vimos hace justamente unos días justamente está coincidiendo con esa subida importante de Bitcoin. Que de hecho, si os fijáis, ahora mismo el ATH de Bitcoin es justamente este que tenemos aquí, ¿vale? Si marcamos una línea horizontal nos damos cuenta que prácticamente, 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 por no decir que lo hemos tocado, estamos a escasos dólares de romper ATH, ¿vale? Estamos ahora mismo, actualmente, en un total de 1,78, teniendo en cuenta que la vela semanal está siendo muy buena. Faltan cuatro días para acabar la vela semanal, pero creo que nos tendríamos que estar fijando más en lo que sería esa vela mensual. Es una vela mensual que, tras todo este periodo de distribución, voy a quitar esto que me está molestando, y voy a quitar todos los dibujos, tras todo este movimiento, ¿vale? Que realmente vimos un gran aburrimiento desde marzo. Es que tienes que entender que llevamos desde marzo, que son 184 días, prácticamente la mitad de un año, donde el precio de Bitcoin apenas ha logrado hacer un cambio de tendencia, creando máximos y mínimos crecientes. Lo que sí que hemos visto es muchas ganas de proteger el suelo y pocas ganas de realmente resistirnos. O sea, vimos mucho desinterés, pero vimos que fuimos tocando mucha mecha, mucha mecha. Si os fijáis, cada vez teníamos más mecha, por lo que cada vez que el Bitcoin podía caer un poquitín, se podía rascar un mejor precio, la gente seguía comprando. Pero es que sigo pensando que tras esta subida la gente estaba esperando acumular en 45.000, en 40.000 dólares. Y chao, chao, porque realmente Bitcoin ya probablemente no vaya a volver a tocar esos precios. Tenemos que entender que muchas veces decimos, sí, yo voy a comprar esta moneda cuando caiga a este precio. Y luego llega ese precio y no acabas comprando esa moneda, porque el mercado está hecho para que una persona débil psicológicamente esté tomando malas decisiones continuamente. Por lo que si tú dices que vas a comprar en 40, compra en 40. Otra cosa es que a nivel fundamental el proyecto X se vaya al garete, se vaya a tomar por saco, porque los fundadores lo han hackeado o, por ejemplo, no están cumpliendo el roadmap o se han escuchado sospechas reales de que están haciendo las cosas mal. Esto es distinto. No vas a activar una orden de compra que tú te pusiste, si ves que hay la caída que se está provocando en el gráfico, es por temas reales que afectan de verdad al proyecto, ¿vale? No es para manipularlo. Entonces, para Bitcoin es lo mismo. Si tú estás esperando acumular, 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 pues ya se te ha escapado. También os digo, creo que Bitcoin va a ser un bien bastante, bastante preciado, porque prácticamente nadie compra Bitcoin. Yo fui una de las pocas personas que siempre pensé que era muy importante tener Bitcoin en tu portafolio y que fuera algo de Satoshis. Creo que al final también va con la filosofía de las criptomonedas. Pero en este caso, el gráfico mensual pinta muy bien, os lo digo de corazón, no lo diría por decir. Y sobre todo la vela semanal anterior, es una especie de hammer dejando mucha mecha. Hay gente que llama high test, low test. Creo que en este caso sería una low test porque tenemos la mecha justamente por debajo. Pero al final la cuestión es interpretar la vela. Y la vela te está diciendo que está dejando mucha mecha por debajo. Y sobre todo después de una vela de continuación que es una god candle. O sea, una vela súper, súper bullish donde en una semana prácticamente tuvimos una subida de un 9,86%. Ahora mismo tenemos una subida de un 6%. No es tanto, no es tanto. Pero nos hemos de fijar en lo siguiente. Y es en esta ruptura fantástica del rango donde vimos una subida, una ruptura y un retesteo. O sea, yo esta diagonal la tenía marcada desde hacía bastante tiempo más o menos. Pero es que mirar el retesteo del cuerpo de las velas. O sea, el análisis técnico a veces yo considero que la gente tira muchos triples. La gente luego te dirá, no, he acertado. Pero es como, bueno, sí, intentas tener una bola de cristal y no la tienes. Y yo hace mucho tiempo que dejé de intentar interpretar diariamente el movimiento de Bitcoin. Lo que pasa es que al final dije, creo que es más rentable dedicarle todo ese tiempo a intentar dármelas de guay. Y del mejor del mundo a encontrar proyectos de capitalización más baja. Entender sobre memecoins, cómo funciona la psicología en la inversión. Estar en Onchen Capital, estar en mil fregados que estoy a día de hoy. Pues prefiero estar ahí que no viendo gráfico de Bitcoin. Porque al final, en gráfico de Bitcoin tienes que saber cómo va Bitcoin en términos generales. Pero con gráfico semanal y mensual y diario tienes más que suficiente. Irte a velas de un minuto, de cinco minutos, de una hora de cuatro. Para mí no sirve de nada. Que por cierto, dicho esto que os estoy diciendo que voy bastante de culo. Pronto voy a traer novedades muy épicas. Y lo digo con la mano en el corazón de Onchen Capital. Sabéis que hablo muy poco, pero es mi club de inversión. Y lo que os voy a comentar en las próximas semanas os va a petar la cabeza. Y os lo voy a contar todo de forma transparente para que lo veáis, ¿vale? Pero la cuestión es que en gráfico diario tenemos mucha mecha. Estos son velas que a mí me encantan. Y repito, sí que es cierto que la vela ahora mismo diaria nos quedan 41 minutos. Yo creo que va a quedar así, pero ya hemos visto que a la mínima que Bitcoin cae. O sea, no le dejan respirar. Cae Bitcoin y ya intentan de alguna forma volver a salvarlo, ¿vale? Es decir, oportunidad de comprar Bitcoin, 2.000 dólares más abajo, compro. Me da igual, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué más tenemos aparte de rozando de la TH? Tenemos el índice de miedo y codicia, ¿vale? El índice de miedo y codicia lo tenemos justamente por aquí. Tenemos en Glassnode que al final es un terminal que nos permite visualizar mucha información. De on-chain y no on-chain. La cuestión es que va a correr detrás de tres días si no tienes la versión Pro, ¿vale? Pero igualmente hemos de entender que más o menos, más o menos al día de hoy, justamente hace tres días, lo que sería el Fear and Greed, que es el miedo y codicia, el gráfico actual los está indicando de alguna forma que aún estamos en una etapa donde no estamos viviendo esa extrema codicia, ¿vale? Es decir, la extrema codicia la vivimos prácticamente en el ATH de 2021 con el segundo ATH. Vamos a ponerlo así que lo veremos más fácil. Ya visteis que más o menos tuvimos un Fear and Greed máximo, máximo, máximo en la etapa donde estamos justamente en 20.000 dólares, por lo que la gente que interpretó el gráfico simplemente con esto, cagada máxima. Y de alguna forma los tops, tops, tops no los ha conseguido interpretar bien el Fear and Greed Index, por lo que yo no me fiaría nunca, así que os sirve a lo mejor para términos de rango, para saber si a lo mejor podemos ver rupturas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí pues estábamos cayendo, 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 muy aburrimiento, pero justamente aquí vimos una ruptura y justamente fue cuando ya estábamos a punto de romper esos 64, 65 y podemos volver a retroceder para volver a subir. Entonces, el gráfico de miedo y codicia ahora mismo estamos en Greed, ¿vale? No estamos en Extreme Greed, no estamos tampoco en Fear, pero sí que es cierto que creo que con el paso del tiempo y los próximos meses iremos viendo que este indicador sigue subiendo. Lo que pasa que para mí no es del todo relevante, pero me da una orientación de más o menos cuál es el sentimiento general del mercado, pero para mí no es algo determinante y para mí nunca podría ser un indicador que utilizaría para tomar decisiones. Para mí sería un error que lo utilizaréis como único indicador. Bueno, dicho esto, también tenemos el histórico mensual y también trimestral. En este caso, los retornos de Bitcoin actuales son los siguientes. Como ya sabéis, estamos en el Q4, empezamos con octubre, luego noviembre finalizamos con diciembre, por lo que nos quedan aún dos meses enteros prácticamente, que suelen ser muy buenos, de Q4, por lo que este porcentaje aún no está cerrado. Y si nos vamos a los retornos de septiembre, pues hemos visto que es un 7,29, octubre que es apto a ver un 13,97, que no está del todo mal, pero normalmente siempre que hemos visto dos meses positivos en septiembre y octubre a nivel histórico, ya veis que normalmente, pues os diría que casi en el 100% de las ocasiones, porque en esta fue cuatro meses seguidos, cuatro meses seguidos y cuatro meses seguidos. ¿Podría ser que en noviembre tuviésemos una desaceleración? Sería raro, porque estás en ATH, estás en Bullrun, todo el mundo estimó que en finales de octubre, inicios de noviembre, podrían ser los meses donde todo podía empezar a arrancar, ya que cuando fui a Dubai, muchos market makers me quedaron, nosotros estimamos como market maker, que en noviembre tiene que ser el mes bueno y en diciembre, ¿vale? Todo el mundo se piensa que es apta a ver el mes loco, nosotros creemos que va a ser noviembre y diciembre, por lo que veremos cómo acaba el año, pero sinceramente el ver o tantear esos 100.000 dólares, creo que es una posibilidad que está encima de la mesa y con altas probabilidades, y no lo digo en broma, oye, que al final te podrás equivocar, o sea, yo al final aquí no quiero quedar como te lo dije, ni mucho menos, porque me equivoco más veces de las que acierto, pero al final lo que hemos de entender es que de las que te equivoques, tienes que recompensar con las que ganes, y si te da un profit, ahí está un poco la gracia cripto, ¿no? Entonces, en noviembre, generalmente, estamos con un 46% de retorno medio, ¿vale? Que la verdad es que está muy bien, y luego también tenemos un 5,45 en diciembre, más chill, ¿vale? Pero veremos cómo acaba acabando lo que sería el año, a ver cómo acaba ese desenlace. Y luego también tenemos la cierre de vela mensual, que como os he comentado con Bitcoin, ¿vale? Estamos en cierre de vela mensual, y es que la verdad es que queda un día y una hora, es de mañana, tenemos ese cierre en un... hoy estamos a miércoles, no, sí, exacto, mañana es, o sea, hoy es jueves cuando estamos subiendo este vídeo, ya no sé ni dónde vivo, pues realmente es una vela importante, es una vela que puede representar un poco este primer movimiento más tímido, y el siguiente ya viene con mucha contundencia, ¿vale? Este puede ser que nos lleve a los 80 y pico largos, perfectamente, y a partir de ahí veremos cómo acaba diciembre, pero puede haber mucho hype, y sinceramente, el total market cap actual del mercado cripto, o sea, solamente hace falta que lo vayamos a buscar, es que no está superando ni los 2.5 trillones de dólares. O sea, ¿realmente no creéis que con todo el dinero del mundo, y con toda la inflación, y qué mal está montada el sistema fiduciario actual, ¿no creéis que realmente puede existir la posibilidad de que esto pueda hacer un por 2, un por 3, un por 4? Pues perfectamente, perfectamente, lo que pasa, que todo lleva su tiempo, y hemos de entender que Bitcoin tiene que convertirse en un instrumento que sea muy relevante para los bancos, las instituciones, y para los países, y para las grandes empresas que empiecen a mover parte de la tesorería que tienen ellos como liquidity, pues que la estén moviendo hacia Bitcoin. Creo que es un movimiento inteligente, MicroStrategy lo está haciendo muy bien, también lo está haciendo Elon Musk con Tesla, Microsoft también se rumorea que lo está empezando a encaminar de alguna forma ese tren, y eso la verdad es que es una gran noticia, por lo que el cierre de la vena mensual pinta muy bien, y también los gráficos de Ethereum, BTC, Solana BTC y la BTC Dominance, es algo que también os quería enseñar para que veáis un poco cómo está ahora mismo Ethereum contra BTC, realmente llevamos un periodo de bastante caída en vertical, estos son gráficos semanales, o sea, estamos hablando de velas semanales, está cayendo muchísimo, entonces creo que aquí tenemos una zona muy buena donde el precio puede aguantar, tenemos BTC ahora mismo en ATH, creo que veremos BTC rompiendo a máximo histórico, arrastrará todo el mercado, y también esto lo que provocará es que Ethereum pueda ir recuperando, y esto puede ser en forma de desaceleración, podemos ver que el precio pueda aguantar por aquí una temporada, y luego volver a recuperar y ganar una parte del pastel a Bitcoin, no digo toda, pero que al menos pueda volver a recuperar estos niveles, ya que ahora mismo Ethereum no está como Bitcoin, o sea, no está a un 2, 3, 5% de ATH, exactamente Bitcoin ahora mismo lo tenemos, ¿a cuánto de ATH? es que lo tenemos a un 1% o 2%, pues es que Ethereum, por ejemplo, lo tenemos así rápidamente visto a un 82%, está muy lejos, pero también os digo, o sea, este movimiento me encanta, muchas mechas, ganas de dejar mucha mecha por debajo, y esto al final, si aquí lanzas un Fibo, a ver si coincide en alguna zona interesante, pues mira, estamos en la zona de 0,50 y en 2 tercios, que es 0,618 de Fibonacci, que es una zona bastante, bastante importante para muchos traders, entonces, no descartemos la ruptura, vamos a ver el gráfico diario, yo marqué esto hace unos días, no se está cumpliendo con exactitud del todo, o sea, falla un poquitín, pero bueno, la verdad es que no está mal el predict, la cuestión es ver que esto siga distribuyendo tranquilamente, que Bitcoin tenga ese protagonismo, y Bitcoin acabará arrastrando a todo el mercado en general, a lo mejor tenemos el momento donde Bitcoin is the king, sobre todo, el que se va a comer toda la atención, y a lo mejor empezamos a ver que Ethereum puede, de alguna forma, pillarle rebufo a ese sprint de Bitcoin, y luego las altcoins, es decir, veremos rotaciones, no todo subirá de golpe, sí, subirá, pero no en la misma cantidad, porque cuando Bitcoin esté en ATH, habrá mucha gente que querrá rotar, el problema es que ahora mismo con los ETFs, es que mucho institucional invierte en Bitcoin, pero no mediante cripto como tal, no compra en Binance, o no compra el criptoactivo real, compra ETFs, entonces, claro, cuando esté en ATH, a lo mejor quiere vender esos ETFs, y no va a rotar el dinero a altcoins, porque no estará en el ecosistema blockchain, entonces, claro, antes la gente que tiene mucho dinero en Bitcoin, sabía rotarlo en Ethereum, y sabía rotarlo a las altcoins, entonces, no sé cómo veremos ese movimiento, porque van a haber otros ETFs, tenemos el de ETH, a lo mejor sale el de Solana, salen muchos más, pero bueno, estaremos muy pendientes de esta información, ¿no? pero la cuestión es que ahora mismo, por ejemplo, el de Ethereum, BTC, ya lo hemos visto, pero es que Solana, ¿vale? Solana contra BTC, está en un punto muy bueno, está en un punto donde está haciendo una corrección perfecta, ¿vale? distribuyendo que te cagas, y lo más habitual sería ver una ruptura, y si tú hagas el gráfico de Sol, el USDT, que te puedes de alguna forma anticipar a lo que puede estar ocurriendo en un futuro con el par Sol BTC, te das cuenta que ya estás viendo una ruptura, una ruptura timidilla, timidilla, pero consistente, ya has marcado una zona muy buena de suelo, una ruptura, que a lo mejor no es una ruptura como tal, porque hay gente que a lo mejor lo que hace es marcar esto, porque si no aquí estás reventando estas velas, ok, te lo compro, vale, vamos a redibujar el gráfico, ahora mismo lo tendríamos de esta forma, veremos si el precio a lo mejor vuelve a entrar en rango, o directamente rompe, retestea y vuelve a subir, ya que aquí tenemos una zona importante de resistencia, un retesting aquí sería brutal, veremos, veremos cómo va, veremos cómo avanza la cosa, pero la verdad es que pinta interesting, vale, dicho esto, también tenemos la dominancia de Bitcoin, que no la quería dejar por alto, cuando la dominancia de Bitcoin retroceda un poco, ahí es donde de alguna forma podremos interpretar que entra toda la atención para el resto de monedas, pero es que si ahora mismo entra liquidity en el mercado, y la dominancia de Bitcoin está subiendo ante el mercado, es porque el dinero solamente entra en lo que sería Bitcoin, vale, y Bitcoin gráfico semanal, mirad ahora mismo qué belleza, o sea, llevamos prácticamente desde inicios de año, que podrían ser justamente por aquí, 2 de enero, hasta la actualidad, un 45% de subida, vale, que en el fondo hemos pasado de un 41% de dominancia, a un 60% de dominancia, que se dice rápido, pero es mucho porcentaje, entonces, justamente aquí ahora mismo, si tenemos que interpretar algo, yo prefiero meter gráfico mensual, vale, vamos a meter esto por aquí, esto lo voy a quitar, ahí lo tenemos, ¿qué veis ahora mismo en este gráfico? pues yo lo que veo aquí, es rápidamente una zona de resistencia, vale, y si tengo que marcar otra zona, probablemente la marcaría justamente aquí, vale, que es donde ahora mismo estamos, entonces, ¿qué podemos ver? pues que tengamos una falsa ruptura, y volvemos a entrar por debajo de esta zona de resistencia, y que precio de Bitcoin acumule en la zona de entre 60 y 55 durante una temporada, porque ahora Bitcoin ha estado teniendo todo el protagonismo, y ganando dominancia al resto de monedas, vale, creo que es una buena opción, o que en vez de consolidar por debajo de los 58, que lo haga por aquí arriba, y que se quede una temporada, ya visteis que aquí tuvimos una gran subida, aguantó bien, y luego cayó, vale, aquí tuvimos al season, tenemos todo el movimiento de las altcoins, memes y demás, entonces creo que se puede replicar un poco el movimiento este, a lo mejor no tan alto, hasta la zona de los 70%, porque las altcoins cada vez están teniendo más protagonismo, sobre todo las memecoins, y el retail quieren invertir aquí, porque Bitcoin les parece muy caro, porque comprar un Bitcoin no pueden, comprar un memecoin compran millones, si tiene muchos ceros, entonces la gente prefiere asociar a tener muchas monedas, de una moneda random, a no tener pues ni un Bitcoin, y la gente es así de estúpida, con todo cariño, lo digo, con todo cariño, pero digo estúpido, entonces la cuestión es esa, creo que el rango de oro para Bitcoin, su dominancia debe ser esta, esta zona de aquí, no creo que llegue aquí, es too much para mí, creo que aquí ya sería más que suficiente, para que haga su gráfico, y empiece a desacelerar un poco, pero esta es un poco la situación, de la dominancia de Bitcoin, y dicho esto, vamos a ver los últimos pasos, que sería el total market cap, que en este caso, si nos vamos al total, aquí, veremos que ahora mismo, pues Bitcoin está rompiendo ATH, pero no estamos en el ATH de total market cap, por lo que aún queda mucho dinero, que no está entrando, o sea, que está entrando en Bitcoin, pero no en las altcoins, entiendo, por lo que tenemos mucho por delante, o sea, no me cabe duda de que podemos ver un mercado, fácilmente, fácilmente, superando los 5 o 6 trillones de market cap, todo depende un poco también, no solamente de Bitcoin, pero creo que Bitcoin puede hacerse un por 2, perfectamente, de ATH, o sea, al final, todo el dinero que hay en el mundo, todas las fortunas, todos los chinos, todos los americanos, todos los catarís, toda la gente de Europa, grandes fortunas, que ahora mismo, están pasando a sus nietos, o a sus hijos, que entienden más la tecnología, no van a comprar Bitcoin, antes que a lo mejor oro, no digo de mover todo el capital, pero un porcentaje pequeño, no crees que lo van a hacer, no crees que los bancos van a ofrecer, ETFs a sus clientes, diciéndoles, oh, y luego oro digital, pues por supuesto, es que por supuesto, o sea, esto va a ocurrir, con el fenómeno de las CBDCs, que tiene término blockchain, cripto, la gente querrá invertir en criptos, o sea, va a ser algo que es inminente, y yo estoy súper convencido, que vamos a ver cosas históricas, en el mercado cripto, entonces, el gráfico, que tanto me encanta, estamos hablando de, las búsquedas de Bitcoin, voy a poner BTC también, igualmente, vais a ver que igualmente, no estamos en ATH, ni de coña, estamos muy lejos, y esto es increíble, que estemos en Bitcoin, ahora mismo, en prácticamente ATH, y estemos ahora mismo, en búsquedas en un 25%, que es una cuarta parte, del interés que antes generaba internet, hacia la palabra Bitcoin, y lo he puesto en todo el mundo, igualmente, si aquí pongo España, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de España, y ya está, en este caso, mirad cómo estamos, o sea, en una cuarta parte también, si ahora mismo, por ejemplo, meto aquí Argentina, Argentina, nos vamos a dar cuenta, que también, las búsquedas, pues, apenas están, donde tendrían que estar, o sea, espera, que estoy haciendo las cosas mal, he buscado Argentina, en el buscador, madre mía, se nota que son las 12 y media, Argentina, en este caso, vamos a dejarlo así, pues vais a ver, que las búsquedas están, incluso, por debajo, mucho por debajo, o sea, un 15%, o un 20% del total, que un 100% sería el ATH, en búsquedas, o sea, queda muchísimo por delante, chicos, muchísimo por delante, y para mí, un catalizador, claro, de que ahora mismo, estamos viendo una rotación, en cuanto a la visión, o la percepción, de que tiene Bitcoin, en la sociedad, es que HBO, ha hecho una gran producción, con este, misterioso documental, donde intentan revelar, quien está detrás de Satoshi Nakamoto, descubrir su identidad, y, mola porque lo enfocan, en un punto, donde son muy pro Bitcoin, entonces, hoy en día, me da la sensación, de que, quedas mejor, eres más guay, si hablas bien de Bitcoin, que mal de Bitcoin, y antes hablas mal de Bitcoin, y eras como, wow, tío, eres el mejor, controlas del tema, ahora ya no es tan cool, ir en contra de Bitcoin, ahora es guay, o sea, eres visionario, eres un tío que ganas pasta, que sabes ver hacia dónde va el dinero, y si HBO está haciendo estas macro producciones, es porque creo realmente, que quien está detrás de estas macro producciones, al final es BlackRock, o sea, BlackRock tiene el control de casi todo el mundo, por lo que, estas documentales, están bien producidos, con un tono dirigido, hacia el ser más pro de Bitcoin, que ir en contra de Bitcoin, es porque BlackRock está detrás, está empezando a hacer estas producciones, para que el retail en HBO, vea esto y diga, wow, ¿por qué no estoy comprando Bitcoin? O sea, ¿cómo no estoy comprando Bitcoin? Tengo que comprar Bitcoin ahora, y no cuando estaba en 20.000, o 30.000, cuando te lo decía yo, hacía mucho tiempo, por lo que, chicos y chicas, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, si tienes cualquier tipo de duda, ponerlo en los comentarios, y sobre todo, seguirme en Telegram, y próximamente, os diré cositas sobre, Onchain Capital, que lo tengo aquí, que lo que estoy preparando, es una maldita locura, nos vemos, chao, chao.